en muchos casos dentro de telenovelas la villana suele ser de un estatus social elevado suele ser de la élite tener mucho dinero pero ese dinero lo derrochan no lo invierten inteligentemente y llega un momento donde esa fortuna está mermando y necesitan buscar a un hombre rico para casarse atraparlo y tener esa fortuna pero esto mayormente va a terminar muy mal no están obrando de buena manera e igual no van a saber invertir ese dinero que obtengan de ese nuevo hombre así que terminan perdiendo todo y terminan en la calle por eso hoy les quiero hacer este conteo de varias villanas de telenovelas que en un principio tuvieron mucho dinero pero luego terminaron en la miseria si ustedes recuerdan otros casos que abundan en las telenovelas pues dejen su lista acá abajo y vamos debatiendo de otros casos no olviden seguirme en instagram que es jmanu.dias y que abajo les dejo un link para que cliquen y vayan rápidamente a seguirme y además tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita empezamos con rebeca sabine musier en piel de otoño ella empieza a trabajar en la empresa de ramón sergio goiri y comienza a seducirlo hasta que logra que este hombre la lleve a la mansión una vez que lucía decide irse ella entra a la mansión lucía se va a españa y ella publica en el diario incluso el divorcio de lucía con ramón y esto a la vez favorece más a lucía todo se termina desintegrando entre lucía y ramón y ella se siente la señora de la casa se siente dueña de la mansión y va derrochando dinero y conquistando todo lo que quiere a raíz de que ahora es la mujer de ramón pero luego lucía va a regresar de españa empoderada con mucho más carácter con dinero pero nunca se rebaja el mismo nivel de ella y eso la indigna un poco a ella la indigna que lucía siempre se mantiene serena siempre se mantiene tranquila mientras que ella es la que pierde los estribos y se convierte en una mujer cualquiera por decirlo de cierta manera mientras que lucía siempre es una dama luego la mansión pasa a través a manos de lucía y ella se va a un departamento sigue siendo un departamento de lujo sigue siendo un departamento de gente pudiente pero al final ramón la va a dejar en la calle y la última escena que vemos de ella es que la desalojan del departamento y ella no tiene ni un solo centavo así que termina quedando en la calle aunque no la vemos como tal en la calle si vemos que se quedó sin dinero no tiene trabajo ya no tiene el mismo nivel de vida que tenía y ahora quedó sin casa en un principio de la historia ya no era millonaria pero si tenía un nivel de vida bueno que aumentó al quedarse con ramón pero ahora al final de la historia queda sin nada en un refugio para el amor conocimos a gala ella tiene una madre muy ambiciosa que francés son diviela ellas si eran millonarias de cuna pero ese dinero se fue a la basura se quedaron sin nada de plata y necesitan un hombre para volver a tener ese mismo nivel social así que ella se casa con un rodrigo aunque sabe que este hombre no la ama así que su vida no será nada buena y ni siquiera la hija que va a tener la va a querer por lo que pasa sus días en fiestas y bebidas con sus amigas al final ella se separa de este hombre y le cede la custodia a rodrigo a cambio de mucho dinero un dinero que ella le va a dar a su amante para invertirlo pero ella es descubierta por haber dejado al hijo de la protagonista de luciana en un tiradero de basura así que decide escapar junto con su madre y cuando buscan al amante para que le dé el dinero para irse juntos éste la ha robado y se ha desaparecido todo el dinero que le dejó rodrigo lo han perdido totalmente en la huida su madre tiene un accidente que termina perdiendo una pierna y a ella le detectan un tumor cerebral así que cuando vemos sus últimos días ellas están en una casa más humilde ya no están en esa mansión que tenían ahora ya no tienen dinero ella padece una enfermedad terminal y su madre le falta una pierna y tiene una prótesis pero lo más impactante acá del final es que ella está sufriendo demasiado por la enfermedad ya no tiene cabello tiene muchísimo dolor y su madre le da una bebida con veneno no dicen directamente que tiene veneno pero eso no lo insinúan con el diálogo y con la situación ella le deja la bebida y le dice que con esa bebida ya más nunca va a tener ningún dolor y allí se supone que ya se la va a beber y va a morir envenenada y en la miseria en el noveno mandamiento conocimos a clara durán interpretada en su juventud por chantal andere y en su etapa madura por alma muriel ella va a odiar profundamente a su hermana le va a destruir la vida se va a quedar con el hombre que su hermana amaba pero nunca va a ser feliz ya que su vida todo es una mentira se ha quedado con las cosas que no le pertenecen ha vivido llena de rencor contra su sobrina que no la reconoce como su sobrina y no le entrega su herencia pero en cierta parte de la historia ana va a recuperar la herencia de sus padres y logra quedarse con todo mientras que ella clara es seducida por un empleado llamado felipe con el que decide huir y le entrega todo su dinero pero éste se acaba quedando con todo y la saca de su propia casa él tiene otra mujer y la echa a la calle porque ya no quiere nada con ella ya tiene lo que le interesa que era el dinero así que vemos como clara después de tanto daño que le hizo a la protagonista queda totalmente sola en el bosque llorando desquiciada y totalmente pobre bárbara sánchez serrano interpretada por anette michel en cuando seas mía vendría siendo el personaje de lucrecia en café con aroma de mujer a diferencia de la versión original donde esta chica venía de una familia de alcurnia era rica de cuna acá bárbara no era así ella fingía venir de una familia pudiente y que sus padres estaban en el extranjero pero esto era pura fachada su suegra descubre que ella no es quien dice ser pero igual no dice nada y deja que se case con fabián ella lleva una vida de lujos con fabián pero este es el villano de la historia va a morir a raíz de un disparo ella queda sin su marido sin el respaldo de la familia y va a la cárcel por los crímenes que cometió junto con su marido al salir de prisión no tiene absolutamente a nadie ni nada para vivir así que va a buscar a sus padres y allí descubrimos que sus padres son muy muy humildes viven en una casa muy humilde y el padre la rechaza ya que ésta los rechazó a ellos en el pasado por ser pobres él dice que ya no la quiere que quédese allí si ya ella los había rechazado y abandonado hace años pero su madre si la acepta y más cuando ésta le dice que está embarazada ella vivió rechazando a gabiota por ser humilde por ser pobre cuando ella también venía de la miseria y logró tener un estatus social más elevado pero se avergonzaba de sus orígenes graciela en lo que la vida me robó interpretada por daniela castro siempre estuvo obsesionada con el dinero por eso quiere casar a monserrat con alejandro para mantener ese mismo estatus social porque ya están en la ruina y durante toda la telenovela esta mujer está detrás del dinero incluso le aparece una hija que en la versión original no existía y ella se acerca a esa hija porque también es heredera de la fortuna que tiene alejandro a ella no le interesa esa hija nunca la vio crecer nunca tuvo un contacto con ella así que no le importa lo que realmente le importa es el dinero y eso es uno de los motivos o es el motivo por el que su hija se suicida delante de ella porque ve que su madre no la quiere sino lo que le interesa es la plata a monserrat la utilizó como un objeto quería intercambiarla por dinero siempre fue el dinero lo que le importaba pero al final de la historia ella se lanza al vacío todos creen que murió pero en realidad quedó con vida en la calle como una mendiga pidiendo limosna y pidiendo caridad para poder vivir que en la última escena vemos como su nieto le da unas cuantas moneditas y monserrat no la reconoce estos finales para estas villanas me parecen espectaculares porque toda la telenovela estuvieron muriéndose por plata hicieron de todo por tener mucho mucho dinero más de lo que ya tenían y al final pierden todo y quedan más pobres que las protagonistas al principio de la historia si ustedes recuerdan otros casos y les encantan más otros casos pues déjenlo acá abajo en los comentarios y ampliamos la lista los voy a estar leyendo acá no olviden seguirme en instagram que es jmanu.dias y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao y y y y y y